La princesa de Gales en el mundo de la moda es de gran influencia para las mujeres de la realeza. La princesa de Gales Colores, estilos, formas y estampados han estado presentes en el nuevo guardarropa de la duquesa y todos ellos parece que tienen como grata inspiración a la madre del joven príncipe. A continuación les compartimos algunas imágenes en donde se pueden apreciar las comparaciones. ¡Gracias!